Soy el reflejo de su voz Soy lo que quiere oír la gente Soy una desilusión Soy la mentira más frecuente Soy su frase favorita Lo más cercano a sentirse viva Soy una mala noticia Soy la tormenta que arruina el día Corre, corre Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobre las palabras Me odias, me amas Corre, corre Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobre las palabras Me odias, me amas Voy donde tú quieras Voy, soy la sombra permanente Doy lo que tú quieras Doy, nunca será suficiente Y estoy creando pesadillas Lo más cercano a sentirse viva Soy una mala noticia Soy la tormenta que arruina el día Corre, corre Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobre las palabras Me odias, me amas Corre, corre Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobre las palabras Me odias, me amas Corre, corre Corre, corre Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobre las palabras Me odias, me amas Corre, corre Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobre las palabras Me odias, me amas